Bueno, de metro ya sabemos, vamos a probar con los kilogramos y esas cosas Vamos a ver, si la unidad, que no lo es, pero bueno, para aprender a lo mismo Del sistema de entrenación afuera del gramo, hay una serie de múltiplos de gramos ¿Cuáles son los múltiplos de gramos? Múltiplo Los decigramos son divisores, decagramos, hectogramos y kilogramos Y por debajo están el decigramos, centigramos y miligramos Bueno, ¿cómo paso yo de una unidad a otra? Por ejemplo, ¿cómo paso yo de gramos a decigramos? ¿O de decigramos a centigramos? ¿O de centigramos a miligramos? No Siempre de una unidad mayor a una más pequeña se multiplica por 10 Por 10, por 10, por 10, por 10, por 10 ¿Vale? Y para pasar a una unidad más pequeña y una más grande se divide entre 10 O También puede verlo como si fuera corriendo comas ¿Cómo se corre en comas? Vamos a escribir por ejemplo 3.467 gramos Si yo quiero pasarlo a decagramos Lo tengo que pasar a una unidad más grande Entonces, para pasar a una unidad más grande se corre la coma hacia la izquierda Se corre la coma Hacia la izquierda Y si quiero pasar a una unidad más pequeña Se corre la coma hacia la derecha O sea, que corre la coma hacia la derecha es como multiplicar por 10 Y corre la coma hacia la izquierda es como dividir entre 10 Entonces, si quisiera pasar esto por ejemplo a decagramos Que tendría que poner La coma que está aquí La paso aquí 346,7 decagramos Si quisiera pasar esto gramo La coma que está aquí La paso aquí Una vez Voy saltando ¿Vale? Y si quiero pasar aquí logramos Lo paso aquí O sea, esto salta aquí ¿Vale? Fácil, ¿no? Al revés 6,220 6,215 gramos Si lo quiero pasar El 1,220 Ya te voy a hacer la tabla No, yo pongo aquí Yo pongo en la tabla ¿Qué pongo yo en la tabla? Si yo pongo aquí una tabla Y pongo en la tabla Y pongo aquí 5,5 Entonces, si yo lo veo aquí Yo pongo la coma aquí Y son 72 Donde esté la coma Es la unidad que estoy cogiendo Si pongo la coma aquí 62,15 decigramos Si pongo la coma aquí Y si pongo la coma más para allá 6,215 miligramos Se ve la diferencia Entre pasar A unidades más grandes Que tiene que dividir Correr a coma hacia la izquierda Unidades más pequeñas Que tiene que multiplicar Correr a coma hacia la derecha ¿Vale? Ya copia todo Bueno Entonces ¿Qué te van a pedir? Para hacerlo rápido Dime Buenos días Perdón Nada Mira que he estado viendo Una humedad que tiene tu madre Con el canabón abajo O donde está los cuartos de baño Y he visto yo Desde arriba En la terraza Encima de la tela Hay una raja Todo alrededor Y por ahí Él está metiendo la agua Y por donde le cara Vale Me ha dicho Que la arregle cuando quiera Pero yo te lo digo a ti Para que tú lo sepas Muy bien Que no es que no la vamos a meter Manobras Porque está todo chorreando Y todo lo que le hacemos Se va a despegar ¿Sabes? Ajá Hay que esperar a que se seque Ay, para que le quede bien Que hay una cosa Que viene chisca Vale Muy bien Pues ya está Venga Gracias Nada Bueno A lo que yo iba Esto cambia de unidades Hemos visto cambios de unidades de velocidad Esto cambia de unidades de masa De masa Masa, peso No es lo mismo Ya verás que no es lo mismo Pero por ahora Para ti va a hacer lo mismo Dije ¿Cuánto pesa? 60 kilos Mentira Esa es tu masa Bueno Pues lo ejercicio que te van a sacar Es pasar de unas unidades a otras ¿Vale? ¿Otra cosa más? ¿Que me vas a sacar? Sí Pasar unidades Bueno ¿Seguro? Seguro Vamos a pasar ¿Qué es el área? ¿Qué? El área La superficie ¿Cuál es la unidad de superficie? No sé El metro cuadrado ¿Vale? Entonces el metro cuadrado Es un cuadrado Que tiene un metro de lado Un metro Un metro ¿De acuerdo? Bueno Pues teniéndose en cuenta ¿Qué hago? Con el metro cuadrado ¿Cómo paso yo Unidades que están por encima? A decámetros cuadrados A hectómetros cuadrados A kilómetros cuadrados Y a unidades que están por debajo Decímetros cuadrados Centímetros cuadrados Y milímetros cuadrados ¿Qué hago yo con eso? ¿Por cuánto? Por los 100 Porque es una unidad Doble Tiene dos dimensiones Entonces voy a pasar de metros cuadrados A decímetros cuadrados Tengo que multiplicar por 100 O sea Voy a pasar de unidades mayores A menores Multiplico por 100 O corro la coma Dos lugares hacia la derecha Correr coma Dos a la derecha Y ahora Si quiero pasar de unidades menores a mayores Correr coma Dos lugares a la izquierda Entonces En realidad el cambio Principio Si yo tengo 345.678 metros cuadrados Aquí es alto de dos en dos Si lo quiero pasar de metros cuadrados Tengo que pasar dos 3456.78 3456.78 Teca metros cuadrados Si lo quiero pasar Si lo quiero pasar de metros cuadrados Si lo quiero pasar de metros cuadrados Si lo quiero pasar de metros cuadrados Si es lo mismo Pasada de izquierda Es dividida entre 100 Y en kilómetros cuadrados Sería 0,3456.78 Unidades especiales A un decámetro cuadrado Se le llama área O A Y a un hectómetro cuadrado Se le llama hectárea O H A Entonces esto realmente Podríamos decir que son áreas Y esto son 34 hectáreas ¿Y hay un mar de área hectárea? No Los nombres especiales que se usan mucho Y como se usan mucho Tiene medida práctica Para los campos y esas cosas Esto es un cuadrado de lado 100 ¿Qué más? Esto tiene que saberlo Para cambiar las unidades Y no puede tardar Pues ya mismo Vamos a empezar con la presión Y la superficie Y esto lo tiene que saber bien La presión La superficie Y la masa Lo que te vayas acá Vas a tener ejercicio como este Esta es forma incompleja Porque solo usa una unidad ¿Vale? En forma compleja Es cuando usa varias unidades Entonces el truco para pasar de una a otra El truco que yo usaba era este Por cada unidad Hay dos cuadritos ¿Por qué? Porque va saltando de dos en dos Entonces tengo dos Esto serían Milímetros cuadrados Esto serían centímetros cuadrados Esto serían decímetros cuadrados Esto serían metros cuadrados Esto serían decámetros cuadrados Esto serían Hectómetros cuadrados Y todavía me faltan dos Y esto serían kilómetros cuadrados Entonces yo lo que hacía era Colocar cada número en su sitio O sea Si estos son metros cuadrados Empiezo a escribir el número aquí Y entonces me queda que estos son 37 hectómetros cuadrados 96 decámetros cuadrados Y 14 metros cuadrados ¿Vale? ¿Por qué? ¡Gracias!